Mírame y dije ves, solo una chica más Ya no sé qué pensar de tu corazón Cuando me hizo más que alguien Luego cuando los tiempos quedo sin sufrir Tal vez yo me equivoqué desde la primera vez O tal vez solo fue un tremendo error Cuando miro tus ojos veo el cielo azul Luego cuando las tierras quedo sin sufrir Cuando miro tus ojos veo el cielo azul Luego cuando las tierras quedo sin sufrir Hasta saber que dejaré la puerta abierta O sea que un día te decidas a volver Y tú has de saber que aún te sigo esperando Porque sin ti yo ya no puedo vivir